Consuelo Campo, estamos en Nebraska, en la sede de Balmond Valley, aquí en Estados Unidos. Darío Fernández es gerente comercial de Valley en Argentina y nos está recibiendo acá en la Casa Central. Danos una idea de la operatoria de Valley aquí en Estados Unidos. Bueno, para que ustedes se den una idea, Valley es una marca de Balmond. Valley es la empresa más grande del mundo en lo que es irrigación y obviamente en Estados Unidos y en el resto de los países, pero en Estados Unidos es la empresa más grande de irrigación que hay acá con producción acá en Estados Unidos para exportar a diferentes regiones del mundo. Darío, ¿dimensión de lo que es Valley en cuanto a gente en el mundo trabajando para la empresa? Vos pensás que esta es una empresa que trabaja alrededor del mundo más o menos unas 11.000 o 12.000 personas. Es un monstruo a nivel mundial, es una empresa multinacional con un volumen muy importante de facturación. Uno a 20. Y después tenemos toda una red de distribuidores alrededor de todo el país, a lo largo de todo el país. Tenemos 13 distribuidores que son los que le dan soporte al cliente en todo lo que tiene que ver con el proyecto integral de un equipo de riego. O sea, tiene que ver con lo que es el pollo, el tema del agua, la electricidad y después en la instalación el armado del equipo en el campo. El dealer es quien vende el equipo y el proyecto. Nosotros desde fábrica lo que hacemos es traer el equipo para poder ponerlo al mercado. Darío, ¿qué tiene que pasar para que el riego crezca más en la Argentina? Teniendo en cuenta la importancia y el asegurarnos el agua suficiente para tener un buen rinde como lo tiene aquí en el Estado de Nebraja. Mirá, para mí lo más importante es que los productores sepan de que el riego no es únicamente para grandes productores, para grandes producciones. Hoy nosotros tenemos equipos que van a partir de las 30 hectáreas. Vos podés regar con un equipo más chico 30 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, 200 hectáreas. Es un producto que es para cualquier productor que tenga un campo donde tengamos posibilidades de tener agua por un río o en las napas y la energía. Es un producto que debería empezar a crecer desde lo más masivo, digamos. Porque está todo un poco este estigma de que es solamente para los grandes productores y no es así. Y de hecho hoy nosotros tenemos las mismas líneas de crédito con las cuales vos podés comprar un tractor, una cosechadora, un pulverizador, cualquier maquinaria agrícola. Las mismas líneas de crédito las tenemos nosotros para que el productor pueda apalancar un proyecto, una inversión que tiene que ver con un equipo de riego, que a lo mejor son 200, 300 o 400 mil dólares, a través de una financiación bancaria. Darío, contanos qué otra unidad de negocio tiene Valley en Argentina. Bueno, la verdad que hoy Valley en Argentina tiene varias unidades de negocios. Una que tiene también es la parte solar. Hoy se están instalando paneles solares, algo que es muy importante para la sustentabilidad y para el ahorro de energía. Como también toda la parte tecnológica que tiene un gran impacto en el uso eficiente del agua. Realmente son dos unidades de negocios muy muy importantes que hoy tenemos, sobre todo la parte solar y la parte de tecnología, que inclusive todo se puede unir y se puede juntar con el equipo de riego. Hoy, más allá de que los paneles solares se pueden usar para cualquier industria, pero es muy importante. De hecho ya tenemos varios equipos que están siendo impulsados a través de la energía solar y con un uso muy eficiente del agua a través de todas las tecnologías de Valley. Bienvenidos al Mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días.